Este es un lugar lleno de magia, lleno de energía, y bueno, pues este día vamos a despertar toda esa energía con esta ceremonia. Antiguo Señor del Fuego, antiguo Señor Yunkak, bendícenos, protégenos y libéranos con tu calor, por tu amor eterno Señor, que se mantenga la llama del amor siempre encendida en nuestros corazones. Antiguo Señor del Fuego, antiguo Señor Yunkak, bendícenos, protégenos y libéranos con tu calor. Antiguo Señor el Fuego